Es una colmena bastante pequeña, pero quiero que veas la disponibilidad de reservas con la que cuenta para atravesar este invierno. Es bastante buena, bastante fuerte. Ahí podemos ver la reina saliendo. Por eso son tan importantes las inspecciones de rutina. Son realmente lo que determinan lo que está pasando dentro de una caja, si necesitas o no ayudarlas. Pero por sobre todo con ello puedes determinar si van o no a sufrir en este invierno tan fuerte. Así que hoy vamos a hablar sobre esto. Quédate y aprende de algunos tips y algunas cositas interesantes al respecto en este video. Hola mis estimados compañeros de Valkiria, mis amigos abejitas y abejitos de todo el mundo. Mis compañeritos amantes de la naturaleza, de la conservación, de la preservación y de estos animalitos que son tan importantes. Imprescindiblemente importantes, diría yo. De hecho, fueron catalogados como el ser vivo más importante del planeta. Entonces imagínate, es muy noble labor la que estás haciendo, la que estamos haciendo. Es algo muy bonito porque además de dejar una huella para el ecosistema, pues es muy gratificante. La meliponicultura de por sí es algo hermoso, relajante, apasionante. Y bueno, saber que hacemos algo positivo para el ecosistema, pues ya se lleva una cereza del pastel más grande. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre las inspecciones rutinarias. Sobre todo cuando se viene época de invierno, bueno, en mi región, en mi zona, es época de invierno. Entonces estas inspecciones deben ser más exhaustivas, por decirlo así. El problema es que yo entiendo, hay casos como el de nosotros, es muy difícil estar abriendo 400 cajas, 600 cajas, 500 cajas. Entonces es realmente difícil porque no es solo abrir y hacer así, es abrir y tienes que tener un poco de conocimiento y poder interpretar. Esa es la palabra perfecta, interpretar lo que estás viendo. Porque hay muchas cosas que puedes encontrar cuando abres una colmena. Si yo veo gotitas de agua en el acetato, interpreto que está con problemas de humedad. Si veo que la cera está muy quebradiza, interpreto que puede haber una baja de humedad o puede ser debido a algunos indicadores. ¿Qué tengo que interpretar? Si veo que es muy poca población, ese puede ser el porqué. Si veo que, por ejemplo, tienen demasiado polen y poco néctar. Si veo que no tienen néctar, pues podría ser también uno de esos puntos por el cual esté pasando, porque están sufriendo por faltas de reservas. Si veo que una colmena tiene mucho polen, pero no tienen néctar, no tienen miel. Si veo al revés, que tienen demasiada miel, 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 miel y no tienen polen. Si veo que una colmena está letargada o no salen. Si veo presencia de fóridos, eso ya hemos hablado mucho. Pero hay un montón de cosas que se pueden interpretar y cada uno tiene un síntoma, un indicador, un resultado si no metes la mano. Entonces aquí en Valkiria tenemos video casi para todo, para todo lo que hemos hablado. Para la humedad, exceso de temperatura, para bajar los niveles de calor en el interior, para reducir la humedad, subir la población. Mucho polen y no hay néctar, viceversa, mala termorregulación, tantas cosas. Hormigas, presencia de fóridos, trampas para ello. Todo, 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 todo está aquí. Si no sabes de lo que te estoy hablando, no seas vago. Es tan fácil como pasar y buscar los videos más antiguos, porque esto es una escuela. Y el conocimiento está aquí y está gratis y público. Así que solamente es de que pases un poquito y lo revises. Pero bueno, todo eso realmente es súper importante. Pero, para nuestra desgracia, no somos Superman y no podemos ver una colmena así y saber lo que tiene adentro. Pero, ya quisiéramos caminar por los meliponarios y decir, esta tiene pocas abejas, esta tiene esto, esta tiene... ¿Te imaginas el ahorro de tiempo? Sería maravilloso. Pero no, desgraciadamente no podemos hacer eso. Así que la única forma que nos queda es, vaya abriendo caja por caja. Yo te voy a enseñar unas, unas cositas muy mías. Yo personalmente no lo hago. En mi país hay algo, hay un dicho chistoso que dicen, mire el burro criticando, hablando de las orejas. Sí, y yo te digo que es necesario y yo no lo hago. No lo hago porque a veces no me da el tiempo, porque ya son muchas cajas, porque ya son muchas colmenas. Porque los meliponarios de campo no me gusta visitarlos mucho, porque me da flojera. Aquí hace un sol que no tienes idea. Aquí, o sea, hace un calor a veces que... Ya soy medio flojo para... Para estar caminando en esos solazos, caja por caja, no. Me da pereza. Entonces, al que sí me dedico bastante es al estudio, que suelo, cada que grabo, hago inspecciones, estoy más pendiente. Porque bueno, está en mi casa, está prácticamente adentro. Entonces, es más fácil para mí. Pero no hagas lo que hace este ocioso. Deberías hacer alguna inspección de rutina. Pero te voy a dar algunas cositas que necesitas saber. O bueno, te voy a compartir lo que yo hago. ¿Por qué no las reviso mucho? Yo no las reviso porque presumo y asumo que están bien. Eso no, tampoco está bien en hacer eso. Pero... ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que yo ya tengo un poco más de experiencia. Digamos que yo ya tengo muchos años en esto. Y como que solo viendo las piqueras, yo sé que están bien. Yo sé, esto está bien, esto está bien, está bien. Pero también mi experiencia me ha enseñado en que en ocasiones camino, paso y... Y me quedo así. Y me dicen, ¿qué pasó en enero? ¿Esa colmena tiene algo? No, está bien. No, a esa colmena algo le pasa. Y abrimos y fijo algo le pasa. Entonces, a eso es que tú tienes que llegar. A abrir tus colmenas cuando realmente... No digo que sea necesario, pero cuando haya un indicador visual que determine que deberías de hacerlo. Yo, como te digo, o sea, no es que voy caja por caja abriendo. Pero las abro cuando tengo una ligera sospecha de que algo no está bien. Porque siento las abejas aletargadas, porque están saliendo mucho, porque salen muy poco. Por el color de la piquera, porque derraman líquido, porque veo hormigas, porque se han abierto, porque las alzas tienen separación. Porque hay tantas cosas que me pueden medio avisar, como lanzar una pequeña alarma de que algo podría... No siempre latino, lógicamente. O sea, tampoco que voy a decir que yo soy el papá de esto. No, yo soy humano y muy humilde, igual que tú. Igual que tú y tú. Pero con un poco más de experiencia, nada más. Más añitos en esto. Entonces, aprovechando esos añitos, he ido replicando en mi cabeza lo que generalmente he visto. Qué ha pasado en base a lo que he observado. Entonces, eso me ayuda bastante a ahorrar tiempo. También hay casos que ya veo colmenas y yo sé que esa colmena se llamaba. Y por lo que a veces también puedo ver, yo ya sé que debo expandir o así. Es de experiencia. Poco de tiempo y sé que lo vas a lograr. Lo vas a hacer. De hecho, seguramente ya lo estás haciendo. Pero, si tienes pocas colmenas, yo sí te recomiendo que de vez en cuando le des una inspección. Es súper importante. No hagas lo que este loco burro hablando de orejas dice que hay que hacer y no hace. Si tienes pocas colmenas, si tienes 20, 30, 50, 100. 100 es un número súper chévere y manejable. Y si tienes menos, pues mucho mejor. Es más fácil. Ve de vez en cuando. Mínimo una vez al mes. Ah, no te estoy diciendo que las abras, las desbarates, metas la mano, estés probando. Sacando la reina de las alitas. No, tampoco. Ay, que yo sí soy exagerado. Pero, abre la tapa, aunque sea, y observa si tiene potes. La veo bien, la veo estable. Buena cantidad de abejas, buena población. La acera se ve oscura, se ve maleable, se ve suave. Perfecto. Pum, pones la tapa. Abre la otra. La veo bien, bastantes abejas, buena población. No se ve húmeda. Importante. Le veo que tiene reservas, tiene algunos de polen, algunos de miel. Bueno, necesita más. Tape. Y así. Vas haciendo las inspecciones de tus demás cajas. Y de pronto, vas a llegar a una que abre así. La acera está quebradiza. O veo pocas abejas. O la veo bien, la acera está bien, todo. Pero no tiene ni un pote de miel. No tiene reservas, no tiene polen, no tiene nada. Ahí es cuando tienes que aprender. Y espero que hayas visto los videos de Valkyria para que sepas qué hacer y cómo solucionarlo. Pero cómo solucionar es algo que está muy distante si no has podido constatar primero el problema. ¿Y eso cómo se hace? Desgraciadamente, visualmente, solamente, me salió un verso sin esfuerzo. Porque no somos Superman y no podemos ponerle rayos X a las colmenas. Así que, importantísimo. Sigan esta recomendación, de verdad les va a ayudar mucho. Van a ahorrarse, sobre todo, malos momentos. Alguno que otro es injusto y alguna que otra colmena que la va a recibir San Pedro. Así que, si le intervienes antes de que pase a mayores, no va a haber problema y la puedes rescatar fácilmente. Así que, espero haberte podido ayudar, darte un tip. Ese tip me hubiera gustado que me lo recomienden a mí y me digan, chequea tu colmena de vez en cuando. Pero bueno, yo no tenía el acceso a alguien así como Valgiria que me enseña, que me da esos tips. Con toda la buena onda, con toda la humildad del caso, con toda la parcería, como dicen mis buenos amigos colombianos. A los que les mando un abrazo muy fuerte, los aprecio y los quiero mucho. Me reciben con los brazos abiertos y un cariño enorme cuando voy a su país. Estoy por ir nuevamente a dar otro curso. Y bueno, espero verlos pronto. A los demás compañeros, denle like. Hay otras cosas chéveres, simpáticas, trucos y eso. ¿Y sabes por qué no te han llegado? ¿Por qué no le has dado like? Le das like al canal de los panes, de los bizcochos. Dale like a lo que realmente importa. La conservación del ecosistema, la naturaleza, el legado o la educación que le das a tus hijos. Así que vamos a darle like a este video y ayúdanos a compartir, a llegar a más personas. Son cosas verdes, cosas positivas, cosas importantes. Así que gracias por ser parte de este lindo canal. Nos vemos en un próximo video.